Bueno, y seguimos contestando acá, le vamos a contestar a él, por la foto, aunque puede ser un ella también A ver, dice, yo nací el 7 del 2 del 2008 Bueno, los nacidos son 7, básicamente muy intelectuales, muy inteligentes, muy intuitivos Cuando aman algo, van a ser lo más curioso en ese sentido De por sí, el 7 es el número de las curiosidades, es el número que todo se lo pregunta, quiere responderse Y en el aspecto laboral va a buscar ser detallista, perfeccionista, estar en todos los detalles Desde la forma de vestir, la forma de hablar, todo lo más correctamente posible Pero más que todo, busca la perfección, busca el detalle del detalle En ese sentido, a nivel laboral, siempre lo van a ver como una persona muy dedicada, muy entregada a su accionar Cuando encuentran lo que les apasiona, bueno, realmente son muy... Son muy entregados Les encanta tener sus momentos de soledad, eso no significa que no tengan amigos Pero son más bien de tener su momento de silencio, y de meditación, y esto de la curiosidad, incluso de lo espiritual Si naciste un 7 del 2, bueno, da un 9, y esto significa que hay cosas del pasado que hay que aprender a perdonarlas No seas tan duro con el pasado, porque el pasado en realidad son experiencias que nos sirven para hacer una reflexión A vos que te gusta reflexionar, y encontrar el mensaje que cada experiencia trae Cada experiencia que vamos pasando es un mensaje de nuestra alma para nuestra conciencia Hay cosas que hay que aprender, reaprender, cambiar, transformar Y a veces es necesario el dolor, como dicen los orientales, para que la conciencia despierte Si todo fuese fácil, como dicen los viejos maestros Si todo fuese fácil, sencillo, y no hubiese problemas, no aprenderíamos Bien, 7 del 2 del 2008 Bueno, justamente, mirá vos, da un 1 ¿Qué significa esto? No seas tan rígido con vos mismo Sos muy exigente, y a veces exigís mucho de los demás Pero como es el número en el cual te relacionás emocionalmente con los demás A veces querés manipular las cosas para que sean como vos crees Y esto no genera buenos resultados y menos en las relaciones Así que trata de mostrarte como sos, genuinamente como sos Sin buscar dobleces ni cosas raras Nos vemos en el próximo y te sigo contando